¿Qué es la posibilidad de un periodo extraordinario para resolver con responsabilidad? Con una discusión y un debate de fondo el tema de las reformas en materia de telecomunicaciones y en materia energética, no así la reforma política. Si no se pudiera aprobar las leyes secundarias en materia de reforma política, estaríamos en el riesgo de poner bajo una situación muy complicada el proceso electoral federal y los procesos electorales en 17 estados, 9 con gubernaturas. Pero sí yo he establecido que debe ser necesario el análisis para poder aprobar un extraordinario en telecomunicaciones y en energética. Y exhorto al diputado Malio Fabio Beltrones a ser promotor del respeto a la función legislativa de las cámaras del Congreso mexicano. ¿Y a qué me refiero con ello? A que los legisladores seamos los primeros promotores para que en las cámaras se legisle con responsabilidad, para que en las cámaras sea el lugar en donde se construyan las leyes y no para que se estén construyendo fuera del Congreso y se reciban faltando sólo unos días de la conclusión del periodo y se diga ahora que es un acto de irresponsabilidad porque son las leyes que modernizan al país. No se puede pensar en legislar en las cámaras si aún no hay iniciativas de parte del Ejecutivo cuando ellos tienen detenido el proceso legislativo. ¿Cuál es la iniciativa en materia, las iniciativas en materia energética que vamos a empezar a legislar? Que se van a presentar durante la Semana Santa, dice él, se van a presentar, es decir, una semana en el Congreso. Yo quiero decirles que en materia energética se sigue discutiendo entre los círculos del poder, entre las empresas inversionistas y entre las direcciones partidarias que siguen siendo colaborantes con el gobierno el modelo que será presentado a las cámaras, a la Cámara de Diputados en días siguientes y que de manera formal un proceso de dos cámaras bicameral se desahogue en cinco, seis, siete días. ¿Cuál sería lo responsable y cuál sería lo irresponsable? Así es que yo conmino al diputado Beltrones a que coincidamos en que el respeto al Congreso y la responsabilidad legislativa debe ser un compromiso de quienes integramos las cámaras y no seguir diciendo cosas que hablan de lo que hoy ya no debe de ocurrir, un Congreso que solamente recibe las iniciativas que no se construyen allí y que forman parte de acuerdos que se están llevando a cabo fuera de las mismas. En materia de telecomunicaciones está lo mismo, ya hay una iniciativa acá, si bien están los foros, si bien hubo un calendario, no hay una discusión real para poder debatir los contenidos, no la hay. La discusión real se está llevando a cabo fuera del Senado, entre quien el gobierno, las direcciones políticas y los factores interesados en ellas. Entonces, hablemos de eso, hablemos con franqueza y no seamos funcionales. La responsabilidad de un servidor público y de un legislador, se lo digo al diputado Mario Fabio Beltrones con todo respeto, debe ser medida en función de ser responsables frente al país, de ser responsables frente a nuestra función, de ser responsables frente a las mexicanas y los mexicanos y no de actuar con una responsabilidad medida para quedar bien con los círculos del poder o con los intereses en cada una de las materias. ¿Pero que él le ha dado un albazo entonces en materia energética? Sin duda, sin duda que lo de lo que se está hablando cuando dice que se va a legislar las 29 reformas en materia energética en ocho días, sin duda de lo que está hablando es de que ellos quieren legislar bajo las rodillas. ¿Fast track? ¿Al vapor? ¿Es lo que están planteando? ¿O no es así? Díganme si no es así. Ellos lo que están planteando. Telecom, con su complejidad, quieren que se legisle de esa forma. Por eso nosotros estamos dispuestos a avanzar en este periodo todo lo posible, avanzar. Y yo hablo de comenzar a analizar esa posibilidad para un periodo en mayo. En mayo, no en junio, no en mayo, en mayo no porque hay una elección interna, esa es otra cosa, de un partido. No en junio porque se quieren ir al mundial los legisladores del PAN. En mayo. Tiene que ser en mayo para que se vea el interés que tenemos nosotros en actuar con responsabilidad. ¿Se llamaronle hacia el PAN que sus votos serían necesarios para aprobar todas estas reformas? Mire, el gobierno está midiendo su relación con el PAN para todo. Quieren ir resolviendo las cosas de manera pausada, acomodada, porque necesita los votos del PAN para poder resolver de acuerdo a los intereses. En materia de telecomisión está visto cómo va a ser. Hay dos bloques dentro del PAN, uno es afín a la propuesta y otro no es afín, y ahí andan discutiendo entre ellos, pero al final todos los panistas se acomodan y votan a favor. ¿Entonces el PAN será comparsa del gobierno? El PAN actúa siempre así y no quiero calificar su actuación. Senador, ¿esta es la nueva fórmula del gobierno para evitar la discusión a profundidad de los grandes temas? Porque este retraso, digamos, se decía que no se las querían dar como iniciativa preferente, porque precisamente los iba a presionar mucho en tiempo, si finalmente los está dejando con menos de un mes de soltura para discutir el tema. ¿Sobre qué tema estás hablando? Sobre telecomunicaciones y ahorita energética. Sobre telecomunicaciones, llegó hace, diría a principios de abril, pero no hay ninguna mesa de trabajo en la que se estén resolviendo contenidos. Entonces, se creó una ruta en las comisiones para que después de los foros venga un dictamen de comisiones esta semana y después de Semana Santa regresemos en el Pleno a votar. Yo esperaba que al día siguiente de que llegaran aquí las iniciativas hubiera mesas, mesas de trabajo que se pudieran a discutir los contenidos. Y estaríamos de acuerdo nosotros en que ese fuera el plazo durante el mes de abril, inclusive concediendo una semana y media, unos 10 días a la Cámara de Diputados, pero no hay eso. ¿Los foros son insuficientes entonces? Sí, los foros son insumos que se toman en cuenta para resolver, pero donde están las mesas en materia de telecomunicaciones están fuera. Sigue siendo gobierno, siguen siendo factores de interés y siguen siendo las direcciones políticas del PAN y del PRD y del PRI, las que están sentadas ahí queriendo acomodar contenidos, pero nada que ver con la intervención de legisladores. Por eso yo exhorto al diputado Beltrones a que seamos nosotros los integrantes del Congreso, los promotores del respeto y lo comino a que podamos darle a la función legislativa el papel que debe desempeñar constitucionalmente, que es constructora de leyes. ¿Promueve Beltrones un Congreso apachón entonces que levanta el dedo y se cuadra lo que digan las dirigencias y el presidente? No lo veo así, pero sí promueve una función legislativa debilitada, en donde las cosas de fondo se construyen fuera e intenta que en el Congreso solamente se formalice. No tendría legitimidad en el caso de aprobar una… ¿Tiene estas reuniones que sostienen, dicen las dirigencias, en el gobierno? ¿Qué detalle tiene de estas reuniones? No tengo ningún detalle porque no participo de ellas, ni voy a participar. ¿Pero la dirigencia de su partido también está en ella? Sé que está en eso y no estoy de acuerdo que lo haga, porque es un involucramiento, es lo que ha ocurrido a partir de que la mesa del pacto ocurrió, intentar desplazar a la función legislativa, pero hemos dado testimonio y ustedes han sido fieles testigos de que nuestro papel ha sido mantener la dignidad en la función legislativa. Senador, ¿cómo evitar que el Congreso entonces no legisle sobre las rodillas y al vapor? Pues que tengamos el tiempo suficiente para hacerlo, es la forma de poder hacerlo y hasta pego con mi bastón. Oiga, senador, en el hecho de que salgan así con esta premura, estas leyes secundarias, ¿no tendrían la suficiente legitimación? No tendrían, diría yo, de manera real, la participación de las cámaras del Congreso, de manera real. El modelo se construye afuera y quieren que aquí no los manden para que lo apruebemos sin cambio alguno. Eso no es así. Yo por eso en Telecom dije perfectamente, al día siguiente sentémonos. Los foros fueron también una actividad de distracción para no crear una condición de debate real, de discusión real, así de simple. Yo estoy seguro que ahorita ya hay un dictamen del que hablan los senadores ahí, algún senador que lo va a sacar y lo va a sacar. Pues las mayorías, son mayorías que no razonan a veces, que son formas, diría yo, reguladas de aprobar algo y se asumen, pero al final no crean una condición del realismo que deberíamos de tener en el trabajo. Señor, con respeto, ¿un partido se siente excluido de todas estas negociaciones? ¿Quién? ¿Su partido? No, participan, participan, la dirección participa en Telecom, en lo que están haciendo Telecom y seguramente está participando Energética. Nosotros asumimos, por eso he dicho, vamos a asumir nuestra función como siempre lo hemos hecho, con mucha dignidad, con mucho decoro y vamos a empezar a verlo cuando se empiecen las mesas. ¿Cuál es el llamado que hace a su partido? El llamado a mi partido es que, como lo habíamos anunciado públicamente, actuemos en coordinación y que deje que los legisladores legislen, que ellos en todo caso den la línea política, pero que la función legislativa se quede acá en las cámaras y no se desempeñe porque no son legisladores, ya lo han sido y la ejercieron. Lo volverán a hacer seguramente, porque siempre se están pensando en regresar, pero que legislen cuando lo sean. Me refiero a Pablo Gómez y a Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Cambió esa máxima de que el presidente propone y el Congreso dispone? El presidente siempre propone y también podemos proponer los legisladores. El Congreso no siempre dispone porque luego hay mayorías que se forman bajo la orden de otros de afuera. ¿Y qué es lo de Reina qué? A ver, pregúntenos. Tú ibas a preguntar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Oigan, ¿en eso ve realmente una limpia de la casa o nada más quitarse personajes políticos que le estorbarán electoralmente en 2015? Miren, sin duda que la realidad de Michoacán se construyó con el involucramiento de muchos sectores de lo que es Michoacán, entre ellos el gobierno. Así es que que no haya impunidad, que se resuelva de fondo, caiga quien caiga. Oigan, ¿podría que se me dice al gobernador, siendo que era su funcionario y que finalmente hasta lo sustituyó mientras su licencia? Pregúntenle a la Cocoa, que dice que Vallejo ganó con el involucramiento del narco. Lo ha dicho múltiples veces. Entonces, la detención, bueno, ahorita la presentación y el rayo de Reina puede abrir esa beta de investigación que para nosotros caiga quien caiga. ¿Usted pediría entonces que las autoridades investigaran también a Foxo Vallejo? Porque el secretario de la Nación Sado dijo que no había distingo de bristas. Caiga quien caiga. Que se determine. Senador, aparentemente hay una reacción negativa de las autodefensas ahora que ya inició el proceso de desarme. ¿Qué piensan o qué llamado harían? ¿Cómo debe actuar el gobierno frente a esta rebelión? Ya ya están encapuchados. Que no, en Michoacán no habrá paz sin antes desmantelar al crimen organizado, limpiar al Estado de Michoacán de autoridades involucradas y de que regresen a sus casas y desarmadas los integrantes o las guardias comunitarias. No habrá paz si no hay eso. Y yo creo que al gobierno ya le está urgiendo dar la noticia de que ya se arregló el tema de Michoacán, porque es un tema de verdad muy urgente y muy complicado. Y la tensión pues es la prueba de que las guardias comunitarias tienen diferentes orígenes. Hay buenos, regulares y malos. Entonces, no puede el Estado, la autoridad, permitir la existencia de grupos armados que no tengan previsión en un esquema de autoridad, de que sean guardias rurales y todo eso, eso no funciona. Que se incorporen al Ejército. Hay conceptos dentro de la disciplina militar en los cuales nunca se ajustarán las guardias comunitarias. Así es que nosotros estamos a favor de apoyar la estrategia y de fondo. ¿Pero entonces que el gobierno tenga cero tolerancia frente a esta resistencia? Sí, que no llegue a la confrontación porque sea desastroso que hubiera una confrontación entre Ejército, Fuerza Armada y policías y las guardias comunitarias, pero no termine el proceso de pacificación o normalización de la vida en Michoacán hasta que pasen esas cuatro cosas. Autoridades corruptas, confincamiento, responsabilidades, desmantelamiento del crimen organizado y las guardias comunitarias a sus casas y desarmadas. Senador, y sobre el tema de telecomunicaciones, en la ruta que se estableció del 7 al 11 los grupos parlamentarios iban a ver hacia adentro y también entre ellos el tema de Telecom, ¿cómo va a procesarlo el PRD? No hemos empezado, no ha empezado eso, no ha empezado eso, por eso digo que eso debe haber sido desde el primer día que llegó. ¿Pero esa es la fecha que ustedes mismos subieron? Es la fecha que acordó la mesa directiva con los presidentes de las comisiones dictaminadoras. ¿Eso cuánto tiempo ya tiene? Dos semanas. No ha habido una mesa y sé que hay mesas fuera del Senado, eso es de lo que estoy hablando. Hay mesa de gobierno y de direcciones políticas fuera del Senado ajustando contenidos, entonces nosotros no vamos a pasar por lo que se vaya acordando allá. ¿Y ustedes van a procesarlo internamente? ¿Ya el grupo tiene una sola posición con respecto a la iniciativa del Ejecutivo? Tenemos ya un documento, pero sin duda es una posición de arranque. Queremos nosotros entrar a la mesa de discusión, queremos pensar que somos capaces de modificarla. ¿O qué? ¿Ya damos una posición final bajo el criterio de que no se puede modificar nada? Que se nos diga, ¿no? O sea, yo espero que todavía podamos modificar muchos contenidos de la ley de Telecom y así influir. De otra forma, estamos aceptando que solamente el destino es estar en contra de todo, ¿verdad? Y que los intereses se vayan acomodando. Muchos parece que estamos en contra de muchas cosas por mantener las banderas, las alertas que identificamos, las posiciones y otros van negociando, van negociando y se van acomodando. Es que queremos nosotros ser parte de una negociación real. Si de la negociación no da para votar a favor, votaremos en contra. Si de la negociación esta iniciativa puede transformarse, votaremos a favor, así de simple, más allá de los frentes legislativos y que son de verdad llevar agua al molino de alguien que tiene una posición histórica sobre el tema de telecomunicaciones. No, no, no. Aquí de verdad no vamos a aceptar líneas políticas que no respeten la función legislativa de los que tenemos que entrar al debate de la construcción de leyes. ¿Con los nuevos integrantes del INE ya está garantizada la democracia, Senado? No, no está garantizada, pero creo que fue una integración satisfactoria. Más allá del involucramiento de los partidos, que yo espero que en el caso del IFAI no venzamos esa tentación, yo creo que el INE tiene una conformación adecuada y ahora hay que apoyar al INE. ¿Con qué? Con leyes, con instrumentos legales para que desempeñe su función de manera adecuada y pueda garantizar un proceso democrático e equitativo para el 2015. ¿Y esa reforma si se está negociando aquí o también afuera? Hay una mesa donde participa gobierno, participan direcciones políticas y participan legisladores. De parte del grupo parlamentario, usted es nuestro responsable en el área política, que es el senador Alejandro Encinas, y hay diputados del PRD y senadores del PAN, diputados del PRIS y del PAN y del PRI. Así es que es una mesa como debe de funcionar y como habíamos quedado, funcionarían los otros temas. Pero ahora dice Beltrón es que es irresponsable pedir un periodo extraordinario y que lo responsable que es que en una semana legislemos 29 leyes en materia energética, es lo responsable. Es lo responsable para quedar bien con los círculos del poder y para quedar bien con los intereses de fuera, ¿verdad? Que quede constancia, para que después no se espanten de nada. Y veanme, el viernes comencé a andar solo, solo, sin muletas y sin bastón, sin muletas y sin bastón. Es el segundo reto que ya... Cinco días de que me entregaron, a los cuatro días que me entregaron la prótesis, ya camino solo. ¿Ah, para eso no se practicó? Siempre. Por eso no se ponte con el país, senador. Pero me siento muy a gusto y les comparto. Les iba Rubén a llevar a mi oficina y dije, no, quiero ir caminando. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente ahora? Muy bien. Ayer anduve de vago toda la mañana caminando por la ciudad. ¿Dónde fue senador? No, ando viendo cosas. ¿Fue al congreso? No, 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 no. ¿Fue al congreso? No, anduve con mi hija toda la mañana. ¿Un bailón? ¿Ya, mero? ¿En cuánto tiempo calcula que va a dejar el bastón? No, véanme. Tome fotos. Salte uno. Ven, ¿qué es lo que pasa? Uno, salte uno. Nos vemos, muchachos. Vámonos. Gracias, señor. Gracias.